Yo soy la licenciada Naomi Álamo Rivera. Yo comencé en el 2017, en febrero de 2017, como procuradora del trabajo. Así que ya llevo siete años y medio, casi ocho años, como parte de esta agencia, donde he visto los logros alcanzados. He trabajado con excelentes secretarios que han sido mentores, excelentes líderes. Y pues como parte del trabajo que estuvimos realizando en este cuatrinio de modernizar la agencia y otras ferias de empleo y otros trabajos que hemos hecho, pues acepté el reto porque quería continuar y llevar a la recta final esos trabajos que todavía no han culminado, pero que están cerca de culminar. Y pues siempre he estado aquí, mano derecha de los secretarios que he tenido en el camino. Así que por el amor que siento por la agencia también, es ese interés de llevar esos proyectos que están inconclusos, de mantener la estabilidad en la agencia, que yo sé que yo puedo proveer porque llevo tanto tiempo aquí trabajando y viendo de cerca esos proyectos. Así que pues por eso acepté el reto, porque pues quiero ver, finalizar esos trabajos y me siento pues capacitada porque los he visto de cerca. En términos de estatus de cómo me dejan la agencia, por decirlo así, es excelente. El secretario Gabriel Maldonado hizo una labor excelente. Todas estas iniciativas que les he mencionado son trabajos o comenzados o continuados por el secretario como una iniciativa de él. Y como le digo, es mi trabajo aquí en estos momentos, es llevar esto a la recta final, la estabilidad de la agencia. Por eso también es bueno que sea una persona interna la que se mantenga en la agencia, porque pues ya obviamente yo he estado inmersa en este proceso, yo he educado sobre perfil en otros foros, en Delta también desde el comienzo, porque yo estaba en la pandemia, yo vi lo que se necesitaba. Así que es eso, o sea, es continuar el excelente trabajo que ya se estaba realizando, llevarlo a esa recta final y lanzarlo al público. Pero quisiera reforzar, y eso fue pues algo que hice como procuradora de educar, de dar conferencias, etcétera, reforzar ese componente educativo, tener materiales educativos en un lenguaje sencillo que tanto el trabajador como el patrono puedan entender, porque no todos los patronos tienen el presupuesto para tener un abogado laboral que los esté orientando, a veces hasta las mismas personas de recursos humanos que pueden ser expertas en el tema, pero Puerto Rico es tan complejo legalmente en cuanto a la legislación laboral, pues que quizás a veces puede estar un poco perdido y yo siento que el incumplimiento de la ley muchas veces en Puerto Rico en cuanto a la legislación laboral es por desconocimiento. También el viernes el secretario, justo antes de su partida, publicó unas guías sobre el discrimen en Puerto Rico que están ya disponibles en nuestras redes sociales y es un documento también muy bueno para aquellas personas que estén enfrentando situaciones de discrimen o que sientan que podrían tener alguna situación de discrimen en su trabajo, patronos que quieran aprender sobre cuál es la legislación. Es un documento también importante que ya tenemos disponible. Todos los lugares tienen sus retos, Puerto Rico tiene lo suyo. Podríamos decir que el sistema eléctrico definitivamente es uno de ellos. Pero como quiera, sabemos los que vivimos aquí que Puerto Rico es un lugar atractivo para muchas personas, tanto puertorriqueños como lo hemos visto, que personas que no son puertorriqueños necesariamente. es un lugar donde la gente quiere vivir. Es un lugar, hablando del clima, nosotros tenemos un clima agradable, por decirlo de alguna forma, porque hay gente que le encanta el calor, un clima agradable todo el año. Así que en ese sentido, sí, hay muchos retos. Pero eso no quita que Puerto Rico sea un lugar atractivo para trabajar y para buscar el empleo. No, exacto. Realmente no es que yo ya entré al departamento pensando que iba a ser secretaria, pero sí es una agencia que yo le tengo mucho cariño. Llevo aquí casi ocho años. He pasado por cuatro secretarios, como quien dice. O sea, he tenido cuatro jefes excelentes. Así que yo he sido muy afortunada, he tenido una muy buena experiencia. Si tengo la oportunidad de hacer más cosas por esta agencia, las voy a hacer, pero de cualquier rol. Pero siempre he sido empleada de confianza. Yo no tengo un puesto de carrera en el gobierno de Puerto Rico. Así que yo acepté este reto sabiendo que probablemente tengo una fecha de salida, pero quiero hacer lo más que pueda durante este tiempo. De cara al futuro, si se ofrece la oportunidad, es otra determinación que habré de hacer. ¿Qué habré de hacer? Pero en estos momentos lo que sí le puedo decir es que he visto muchas transiciones, muchos cambios en esta agencia. Tengo mucho cariño por esta agencia y todas sus particularidades. Y que pues en este periodo que sí tengo, que tengo en estos próximos meses, voy a dar lo mejor de mí, voy a hacer todo lo que pueda. Es poco tiempo el que tenemos. Bueno, pues como le digo, la meta es mantener la estabilidad, llevar esos proyectos a final, a publicarlos, a orientar. Quiero, como le mencioné, un aspecto sumamente importante para mí la orientación. Quiero tener varias publicaciones que se dejen corriendo una estructura de capacitación y de publicación de ya sea de hojas informativas o de aspectos que las personas puedan recurrir para orientarse. Así que en ese sentido son como tres meses y medio lo que es esto. Así que es algo complicado, pero es eso. O sea, yo vine aquí a mantener la estabilidad y llevar esos proyectos que ya el secretario Gabriel Maldonado comenzó a su conclusión, a su publicación, a su orientación y a que la gente los conozca. Pero pues ese es mi enfoque principal.